¿Qué tal? Continuamos en VTV, 24 horas y lo hacemos para hablar de deporte con John Dosantos. Muy buenas John. Muy buenas, hola. Bueno, hoy tenemos ese esperado encuentro del Deportivo Alavés contra el Valencia. Eso es, la vuelta de los cuartos de final de esa Copa del Rey, yo voy a partir de las 7 de la tarde en el que el Deportivo Alavés, pues bueno, llegaba vivo del partido de ida de Mestalla, después de adelantarse en el marcador con el gol de Rubén Sobrino, le daba la vuelta a los de Marcelino, perdón, empatando Gonzalo Guedes y marcando el 2-1 Rodrigo. Veremos a ver, el Deportivo Alavés con el 1-0 le vale, de hecho ayer en la previa del partido, el Pito Abelardo, el entrenador del conjunto de Albia Azul, decía que hay 5 jugadores que no van a poder estar en ese partido y uno más que es duda, no va a poder estar, Manu García que no llega por lesión, al igual que Héctor Hernández, 10 por sanción, Medrán porque no puede jugar y Burri también porque no se ha acabado de recuperar del todo. El caso de la duda es Hernán Pérez, el segundo fichaje invernal del Deportivo Alavés, que veremos a ver si consigue entrar en la convocatoria o no. Otro de los fichajes que se está hablando muchísimo es Miguel Lalluna, el lateral izquierdo, que desea el conjunto Albia Azul, que parece en las últimas horas podría haber alcanzado un acuerdo con el Real Betis Balompié, pero todavía todo está por decidir porque el Deportivo Alavés continúa pujando por el lateral izquierdo mexicano del Oporto para que pudiese venir cedido. Y en cualquier caso, la alineación más o menos podría ser esta la que plantease en el día de hoy el Pito Abelardo sobre Mendizo Roza, sería Sibera en portería, con Duarte en la izquierda, Martín Aguirre-Gaviria en la derecha, pareja de centrales con él y Maripán, en el medio del campo Tomás Pina con Dani Torres, por la derecha Ibai, por la izquierda Pedraza, Rubén Sobrino de enganche y Guidetí, John Guidetí, Super Guidetí, el delantero suco como referencia en la parte de ataque. Pero bueno, veremos a ver, porque es el Pito Abelardo evidentemente el que va a tener esa última palabra y veremos a ver si el Deportivo Alavés hace los deberes y vuelve a dar la sorpresa como ya la daba hace 20 años, eliminando al Real Madrid, nada más y nada menos, en el Santiago Bernabéu con Pedro Riesco, Julio Salinas, etc. Bueno, pues mucha suerte para el Deportivo Alavés y esa afición que vaya a animar. Sí, que cumple 97 años, así que está de cumpleaños, enhorabuena para el Deportivo Alavés, muchísimos recuerdos del conjunto albiazul, más allá de Dortmund, los ascensos a la segunda división, a la primera división, etc. Y ya conocemos quién será el rival del Vasconia en esa Copa del Rey para ese viernes a las 9 y media de la noche. Eso es, el partido se ha encuadrado el viernes a partir de las 9 y media de la noche, será el FC Barcelona, los de Sito Alonso, Kevin Serafin, que no podrá llegar, porque se le ha dado un tratamiento conservador durante cuatro semanas, Pau Rivas, Tomás Eurten, bueno, son muchos los ex-basconistas que están en el FC Barcelona y en el caso de eliminar al FC Barcelona, pasaría la eliminatoria a esa semifinal en la que le esperaría el rival que venciese en la otra eliminatoria, que fue la Brada Canarias. El Real Madrid se va a enfrentar a Unicaja de Málaga, como estamos viendo, el jueves a partir de las 9 y media, antes a las 7, el Valencia-Iberostar-Tenerife. En cualquier caso, todo hace indicar que Baskonia va por el lado fácil del cuadro, ya que evita tres rivales Euroliga, como son Valencia-Basquet, Unicaja de Málaga y Real Madrid, que se van a tener que pegar entre ellos. Rival muy duro del FC Barcelona, veremos a ver cómo llega Baskonia con esa entrada o no de algunos jugadores, seguro que algún fichaje va a haber, se está hablando muchísimo de Edwin Jackson, jugador que también quiere el FC Barcelona y que tiene pasado culé, al igual que pasado estudiantil, que es donde juega el Vasco en este próximo fin de semana. Entonces, pues bueno, veremos a ver. En cualquier caso, como te digo, Sulay, este sorteo que ha sido más o menos benévolo si miramos el lado del cuadro para el conjunto de Pedro Martínez. Y hablamos de la Maratón, Martín Fink. Sí, porque están abiertas ya las inscripciones, están abiertas las inscripciones para todos aquellos que se quisiesen apuntar de la carrera a pie y se han abierto ya las inscripciones para la gente que vaya en patines. ¿Qué me cuentas de los campeonatos de España en natación? Pues muy buenas noticias, es que Aitor Sastre consiguió este pasado fin de semana la mínima para el campeonato de España en 200 mariposa, probablemente uno de los mejores nadadores que tenemos ahora mismo aquí en el territorio a la vez. Y también se ha dado la lista de los campeonatos de España Infantil y Juniors. Los nadadores que van a acudir que son Carolina García, Miquel Montecuco y Aitor Sastre. Usube Alba además consiguió este pasado fin de semana también la mejor marca en cien espalda y Aaron Mulvey, la mejor marca en cien espalda, Usube Alba, que no se había eliminado desde hace 14 años. Y Aaron Mulvey en los 200 estilos en la piscina de 25 metros, ese récord absoluto. Terminamos hablando de karate. Sí, porque Yago Babi Zubete una vez más ha conseguido lograrse colgarse la medalla de oro, ha conseguido ese oro en la Liga Nacional disputada en Madrid este pasado fin de semana. O sea, un auténtico campeón y con los Juegos Olímpicos en el horizonte. ¿Con qué nos vas a dejar ahora? Pues terminamos con la tertulia triple gastéis, en la que están Javi Domaica, Iván Pascual, Nacho Mendaza, Dani Lorenzo y Rafa Muntión. Lo tenemos lleno, Iván Pascual que le hicimos un pequeño atraco, venía a acompañar a Javi Domaica y se quedó en esa tertulia triple gastéis hablando de ese rival de Copa del Rey, hablando de la Euroliga y de un montón de cosas más que ya sabes que se van por las ramas y hablan de más cosas que de baloncesto. Estupendo. No puedo despedirme de este espacio deportivo. ¿Resultado? ¿De qué? ¿De la Alaves? Ya hablamos, un 1-0. Es verdad. Igual que tú. Cierto es. A ver, si acertamos, acertamos los dos. Esperemos. Pero antes de terminar tengo que felicitarte. Sorpréndeme. Hoy es el día del periodista. Pues lo mismo, felicidades, muchas felicidades para ti también. Igualmente, nos vemos el próximo día. Pues el próximo día más y a ver si ya que es el día del periodista, que la profesión mejore, que lo necesitamos también. Un auténtico placer, como siempre suele haber. Igualmente. Y con ustedes continuamos aquí en VTV con esa tertulia.